Hace 3000 años Gouter original tomaría una decisión que cambiaría el destino de la historia en Britania. Le pondría fin a la guerra santa de hace 3000 años, de estigma contra el clan de los demonios, con un hechizo prohibido. Un hechizo que solo puede hacerse una vez en la vida, pues el precio a pagar es muy alto, pues para poder hacerlo tienes que dar toda tu magia y tu vida a cambio. Con ese hechizo maldito puedes alterar el recuerdo de todos los que conocen a cierta persona, incluido a los mismos dioses. Gouter original usaría el hechizo en uno de los seres más importantes de la guerra santa de hace 3000 años, en uno de los cuatro arcángeles elegidos por la deidad suprema, el arcángel más poderoso que jamás existió, portador original de la gracia Sunshine y hermano menor de Ludociel, el arcángel Mael. Todos los que conocieron a Mael hace 3000 años, sus memorias serían alteradas y a partir de ahí comenzó una historia de mentira que solo Gouter, el muñeco, conocía y que jamás en tantos años iba a revelar. Gouter original hizo esto especialmente en Mael porque así el clan de las diosas se verían obligados a usar el ataúd de la eterna oscuridad, sellando el clan de los demonios por 3000 años. Esto hizo que el clan de las diosas perdiera gran parte de su poder y la capacidad de mantener sus formas físicas. Sus almas llegaron a habitar dentro de los objetos en los siguientes años, solo pudiendo manifestarse en el mundo físico tomando el cuerpo de otro ser como un recipiente. Gouter decidió ponerle fin a la guerra de esta manera, ya que involucraría a los clanes más poderosos como el de las diosas o demonios. El quería que dos de los clanes más importantes fueran afectados de manera casi igualitaria, pues mientras unos fueron sellados, otros perdieron sus formas físicas. El hechizo prohibido es muy poderoso, pero como todo tiene su punto débil. Y es que la memoria alterada de los afectados está vinculada, es decir, si uno empieza a detectar errores en sus memorias, el resto también lo hará. Las mentes entrarán en conflicto al mismo tiempo y la verdad será revelada para todos. Meliodas en el purgatorio había contado la historia de su hermano Celdris, pero cuando iba a recordar algo sobre su hermano Estarrosa, se le venía a su mente automáticamente la imagen de Mael. En Camelot, Ludociel le pasaría algo similar, pero viceversa, pues cuando pensaba en su hermano Mael, a su mente solo venía la cara de Estarrosa. Todo esto fue desencadenando un conflicto en la mente de las víctimas de hace 3.000 años. Sariel, Tarmiel, Derieri, Celdris, hasta Merlin, e incluso el mismo Rey Demonio, quien apareció enfrente de un Meliodas confundido. Lo que Meliodas y el Rey Demonio sabían era como una historia escrita en sus mentes sobre Estarrosa, que decía lo siguiente. A pesar de ser el hijo del Rey Demonio, nació sin el poder de la oscuridad. Era alguien sin maldad que no podía matar siquiera a un insecto. Su padre, el Rey Demonio, le tenía lástima, así que le concedió un mandamiento. El padre y el hijo sabían exactamente lo mismo, confirmando que habían sido engañados. La verdad de todo llegaría cuando Elizabeth recordó sus memorias de hace 3.000 años, con su yo del clan de las diosas. En aquel entonces conoció al hermano de Meliodas, sin embargo, la realidad es que Estarrosa de los Diez Mandamientos jamás existió. Con quien realmente había hablado Elizabeth en aquel entonces, siempre fue uno de los cuatro arcángeles, Mael. El nombre de Estarrosa originalmente venía de tan solo esta inocente criatura. Sus recuerdos como demonio, sus recuerdos como alguien del clan de las diosas, sus sentimientos hacia su hermano Meliodas, sus sentimientos hacia su hermano Ludociel, sus celos como Estarrosa, sus celos como Mael. Su amor por Elizabeth fue lo único que nunca pudo cambiar. Su historia como asesino del arcángel más poderoso, o la verdad de ser la mayor víctima del hechizo prohibido de Gouter. Cuando todos recuperaron sus recuerdos, el hechizo prohibido se rompió, y Estarrosa, mejor dicho Mael, regresó a su verdadera forma. Lo poco que sabemos hasta ahora sobre este arcángel, es que fue el más poderoso de los cuatro, superando incluso a su hermano mayor Ludociel, quien tiene una cantidad de 201 mil de nivel de poder. Entonces Mael, hipotéticamente hablando, podría llegar a tener más de 250 mil como arcángel. En la guerra santa de hace 3000 años, Ludociel solamente hace mención sobre él, pero jamás apareció en ese entonces. A Mael se le otorgó la bendición Sol, o Sunshine, que le permita aumentar su poder conforme se acerque el mediodía. Actualmente el portador del Sunshine es Escanor, permitiéndole ser uno de los pecados capitales más poderosos de todos. Esto significaría que este arcángel, tenía habilidades similares a las de Escanor, utilizando habilidades de Sol y Calor. Inclusive, Mael tendría su propia versión del único. Y ahora todo tiene sentido, del por qué Estarrosa slash Mael, no podía controlar los mandamientos como lo hace Meliodas. Pues alguien del clan de las diosas, no es compatible con la oscuridad de los mandamientos del clan de los demonios. Pues técnicamente son contrapartes. Por esta razón es que tanto física como mentalmente, fue tan dañado por absorber solamente tres mandamientos. Pues casi era consumido por ellos, convirtiéndose en un monstruo. Sin embargo, todavía esto no se acaba. Si bien ha recuperado su verdadera forma, pero aún tiene los mandamientos dentro de él. En el próximo episodio, podría deshacerse de ellos, o quizá lucha internamente para librarse de estas maldiciones del clan de los demonios, que aún están dentro de él. Y bueno amigos, ¿están emocionados por la aparición del cuarto arcángel? Tendrá un impacto muy grande a partir de ahora en la historia. Veremos cómo continúa este conflicto en el Teatro de los Cielos. ¿Será que Mael se volverá aliado, o quizá siga descontrolado por tener los mandamientos todavía dentro de él? Todo eso y más en el próximo episodio de Nanatsu no Taisai, Fundo no Shinpan, el juicio del dragón. Y bueno amigos, hasta aquí el video de hoy. Si te gustó, apoya dejando tu like. Suscríbete si no le estás para no perderte ningún nuevo contenido. Y recuerda que yo soy Gio di Luffy, y nos vemos en un próximo video. Ahora pasemos con la sección de saludos y preguntas y respuestas para el video de hoy, que me puedes dejar en mi página de Facebook que estás mirando en pantalla. Un enorme saludo para Dorian Mora Gómez. Saludos para Gumball, Tristopher Watterson. Y tiene varias preguntas. Y básicamente nos dice que en la película de Dragon Ball El Camino hacia el Poder, cuando Octavio murió, pregunta si Goku en ese momento habrá dado alguna señal del ultra instinto. El ejemplo es esta escena. Y no, el ultra instinto para esos años no estaba ni pensado. Y también nos dice, ¿cuál es tu favorito? Te lo voy a decir en orden en este momento. El peor para mí es Zetakai. Sí, sé que es lo mismo que Zeta sin relleno, pero prefiero ver el clásico Dragon Ball Z. Y con relleno, me gusta el relleno de Dragon Ball Z. De hecho, no sé ni cuándo hay relleno. Además de que Zetakai, los colores lo hacen ver como una caricatura. Además de que el doblaje, sinceramente, no es muy bueno. Luego pondría a Héroes, porque básicamente es un capítulo al mes de 5 minutos. Entonces, no me encariño de él. Luego pondría a Super, que de momento no es ni lo mejor, pero tampoco lo peor. Sabemos que Dragon Ball Super ha tenido mala animación. Pero en el torno del poder, mejoró muchísimo. Luego pondría a Dragon Ball GT por tema de nostalgia. Luego Dragon Ball porque es una épica aventura. Y el inicio de todo. Y sabemos que el mejor siempre va a ser Dragon Ball Z. Y por el cual esta franquicia nunca va a morir. Y será uno de los animes más queridos de todo el mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!